Servicios de Salud de Morelos, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, hemos aperturado durante este 2020 seis módulos de servicios amigables nuevos. Los servicios amigables son espacios diseñados exclusivamente para adolescentes, hombres y mujeres que desean obtener información acerca de la salud sexual y reproductiva. Estos módulos también brindan consejería, orientación y cualquier tipo de método anticonceptivo, de larga duración o permanente. Es importante mencionar que estos centros y módulos se aperturaron en las tres jurisdicciones sanitarias. En la jurisdicción sanitaria 1 se aperturaron dos, que es el que corresponde al Centro de Salud de Jardín Juárez y el Centro de Salud de Coatetelco. En la jurisdicción sanitaria número 2 tenemos otros dos módulos, que es el del Centro de Salud de Amacuzac y del Centro de Salud de Tlaquiltenango. Finalmente, y no menos importante, en la jurisdicción sanitaria 3 aperturamos también dos módulos, el del Centro de Salud de Apatlaco y el del Centro de Salud de Huacalco. Estos módulos se encuentran a soltera disposición para que todos los jóvenes y las jóvenes se acerquen a nosotros y busquen orientación, consejería y ayuda.